Adidas, conocéis Adidas, la marca tal deportiva y no sé qué, ha hecho una campaña publicitaria para promocionar sujetadores deportivos y se la ha jugado a lo loco, ha ido a Instagram y dice por mis ovarios toreros que te voy a hacer esta campaña, sabéis que en Instagram los pezones están súper censurados y el tema pecho muy complicado, pues han hecho una campaña publicitaria que es una foto que no la voy ni a poner aquí porque YouTube parece el padre nuestro que estás en los cielos, pero son no sé cuántos pechos, ascetas hay de todos tipos, bonitas, caídas, de gente mayor, tal, no sé qué, con una difuminación en los pezones, que sinceramente lo ves desde lejos y no ves una difuminación y la ha publicado en Instagram y se lo han permitido. Y es un poco, me parece un anuncio muy chulo. Un poquito va a provocar, ¿no? Sí, pero también es verdad que muestran todo tipo de pecho porque realmente todo tipo de mujer se va a meter estos sujetadores y me ha parecido un anuncio muy, no tan bestia como The Common Base, que ese es el número uno, pero me ha parecido guay porque provoca, pero tiene lógica. El eslogan es Impossible is Nothing. Hostia, tienes la imagen, Nacho, no la pongas, pero ¿pone algún eslogan o algo? Ya tengo curiosidad. Free Nipples. Vale, a ver. Nacho la censura. Vale. Nacho, que eres los de Sonic con Marta is Dead. Exacto. Ahora la próxima noticia. ¿Hará directo sobre ese juego? No, no, mira, te doy una cosa, te digo una cosa. Voy a mirar a ver qué tal las críticas, porque a lo mejor es un culo abierto. Pero me llamaba la atención Marta is Dead desde hace mucho tiempo, porque había leído cositas del argumento y tal, muy adulto, con temas muy chungos y me apetecía hacer un gameplay. Veré si es muy largo. Si me lo puedo pulir en dos, tres episodios, a lo mejor lo hago y luego, lo tengo claro, lo voy a hacer para PC. Claro. Bueno, yo siempre, si puedo, juego para PC, no tengo ninguna duda. Pero bueno, a mí Sony me gusta mucho, no tengo por qué esconderlo. Mi PlayStation es muy importante en mi vida, pero me ha decepcionado mucho el tema de Marta is Dead y me ha decepcionado que flipas, Nacho. Tienes la... Sí, sí, no pone nada. No pone nada, o sea, es la foto esa para que cuatro generados hagan un poco la magia y ya está, ¿no? Ah, bueno, mira, ahora veo otra foto que sí que pone The reasons we didn't make just one new sports bra. Tú, una pregunta, Nacho. Con un lugar un poco largo, ¿no? Nacho, una pregunta. Tú eres nativo, ¿verdad? De Estados Unidos. Sí, pues se nota, ¿eh? De Michigan. Se nota, Nacho. Es profesor de inglés tu padre, Nacho. Sí, sí. Bueno, era porque está jubilado. Oye, con esa voz, el padre de Nacho tiene una voz. Es muy sexy la voz de tu padre. Es el que canta la intro de World Project, ¿no?